...de la televisión de la que somos parte todos. Sí, vamos a empezar acá con una cuita. A ver. Porque Nicole Neumann... Ah, tenemos... ¿Qué pasa con Nicole? Bueno, dice que no te conoce mucho, Luli, que no te sacó el lugar en los ocho escalones. Hay una cosa que ella habló con la gente de Paparazzi Web, una primera parte, y luego ya una nota con nosotros en socios. A ver qué dice. ¿Cómo tomaste las palabras de Luli Fernández, que dice que la bajaste del programa? ¿Te parecen fuertes? No, bueno, es gente que no me conoce. Claramente la gente que me conoce sabe que no es mi filosofía de vida, que yo no actúo así, pero bueno, después cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan. Uno da poder a lo que quiere y a lo que siente, ¿no? Y como a mí no me afecta porque no es verdad, y bueno, cada uno carga con su verdad. Hemos compartido trabajos hace unos años, y algún evento, sí, seguramente sí. ¿Te sorprendió entonces? Yo nada me sorprende a mí y a la gente. Yo ya estoy en un... No me sorprende nada, pero está todo bien. Ojalá cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme. Para mí será un placer. Con Luli Fernández, ¿está todo bien? Sí, yo, chicos, no tengo problema con nadie. O sea, yo te juro me entero las cosas por las redes. Porque se dice, ella dijo como que vos la bajaste, claro, de un portal. ¿Vas por tal que digo que claramente no me conoces? Claramente no me conoces. O sea, la gente que me conoce sabe que no es mi forma de manejarme en la vida, pero para nada. Pero bueno, cada uno por ahí, qué sé yo, no sé qué pasó realmente. O no la habrán llamado porque estaba yo trabajando. Y bueno, ojalá que la próxima que yo no pueda asistir la vuelvan a llamar como mi reemplazo para que vea justamente que yo nada que ver. Aparte, a ver, esas son cosas que decide Guido, la producción. No, no, yo vengo a hacer mi trabajo y ya, la verdad que no estoy en esas cosas. O sea, no tendrías problema que ya sea tu reemplazo y no tendrías problema de compartir, ponerle que un día se dé, compartir juntas la tele. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. A ver, decir una cosa. Silu es contrafáctico. Si Luli Fernández no hubiera contado acá lo que contó, ¿te habrían vuelto a convocar a los ocho escalones? Yo creo que no. Bueno, no lo contamos. A ver, vamos por partes. Primero, cuando Nicole dice no me conocen, a mí lo que más me sorprendió de esto que pasó no es lo que pasó. Sino la poca sorpresa que causó en todos lo que yo conté. De hecho, puede que la esté citando mal, pero estoy casi segura que fue Maite en Intrusos que dijo, pero si ella hace esas cosas, todos te conocemos, Nicole. Porque el medio es muy chico y nos conocemos todos. Y sabemos cómo procede cada uno. Más allá de eso, nosotros contamos el día viernes lo que había pasado, que efectivamente yo tenía convocadas tres fechas para grabar con los ocho escalones. Y dos días antes me dicen que no voy a hacer más parte. Inicialmente me dicen que era porque efectivamente Nicole iba a estar presente, pero después se encuentro en pantalla Sole Solaro en las grabaciones inherentes a los días que tenía que ir yo, lo cual claramente había sucedido algo de lo que a mí me habían comentado. A mí en off, dos productores, dos personas, me dicen que lamentablemente me tenían que bajar de las grabaciones porque Nicole había llamado muy enojada consecuencia de información que habíamos dado acá, que yo no había sido la primera en darla, sino que había reafirmado de que esto seguía sucediendo. La frase, cuando Selena le pregunta, ¿no tendrías problema de que se sienta al lado tuyo y que trabaje con vos? La frase que dijo Adri también existió. Esto de ni se te ocurra sentarme a esta pendeja al lado también pasó. Que nos llegue a nosotros por otro lado. Qué lindo que te diga pendeja igual. Para redondear, digamos, ella dice que no tiene problema. Veremos la próxima vez cuando usted está juntado. Lo bueno es que el viernes, cuando nosotros hablamos de esto acá, a mí me llamó un productor, me pidió disculpas, que es para mí lo más importante, porque efectivamente esto no había estado bueno. No está bueno que se le saque el laburo a nadie. Y menos en este contexto. Y lo mejor de todo es que yo creo que esto pasó porque lo visibilicé y porque alguien reflexionó de que esto era injusto o porque evidentemente llegó a oídos de alguien que dijo, che, ¿esto pasó? Y si pasó, que no vuelva a pasar. ¿Y te llamaron? No se jode con el laburo de nadie. ¿Y te llamaron? Me llamaron, ahora Guido está de vacaciones. La primera fecha que se graba es el lunes 25, porque tanto lunes como viernes Nicole no va a grabar, entonces me convocaron para esa fecha de grabación. Ojalá pueda seguir yendo a laburar. ¿Por qué no viaja otra vez? No, no es que viaja, es que ya los lunes y viernes no va. O sea, le respetan el pedido de no sentarme al lado, que está válido y está bien, pero me siguen convocando. Bueno, ahí está. Así que una letra. Resuelto. Cerrando ese tema, pero con la palabra de Nicole, que también era importante escuchar y la réplica. Porque ahora la otra vez va a contestar Nicole. Ya terminó, chicos, ya terminó. Ya terminó. Todos amigos. Bueno, Adri.